Vamos a otro tema. Ya está listo el gobernador. Ya lo tenemos en la línea telefónica a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio, un gusto saludarlos. Buenos días. Buenos días. Oiga, se va a reunir la Alianza Federalista hoy en la Ciudad de México para abordar el Paquete Económico 2021. Cuéntenos, ¿qué están esperando ustedes? Bueno, sí, es la primera reunión que tenemos aquí en la Ciudad de México. Hasta ahora nos habíamos reunido en los distintos estados que gobernamos. El día de hoy vamos a concentrarnos en el tema económico. La otra diferencia, más allá de la sede de la reunión, pues es precisamente, Sergio, que vamos a, por primera vez, hablar de un tema distinto al de la emergencia sanitaria. Todas las reuniones que hemos tenido han girado en torno a las estrategias que hemos compartido y al apoyo que nos hemos dado para enfrentar desde los estados esta emergencia. Y hoy sí nos vamos a reunir para platicar el tema del presupuesto, para trazar una ruta, para hacer un planteamiento en forma a la Secretaría de Hacienda, que esperamos entregarlo directamente al secretario en los próximos días. Y, por supuesto, también tendremos la oportunidad de cruzar ideas con los coordinadores parlamentarios en el Senado y en el Congreso. Queremos hacer un planteamiento constructivo, no de confrontación. Lo que no podemos es permanecer callados cuando se está presentando un paquete económico que genera un grave problema para los estados, un grave problema presupuestal. Y, bueno, pues queremos, en ese ánimo de plantear propuestas, pues tener un documento único, un documento consensado, que estoy seguro puede tener viabilidad y que también creo, tengo la convicción, de que será atendido por el Secretario de Hacienda, con quien ayer platiqué para otros temas, y que yo veo en él disposición para escuchar. Entendemos que los márgenes de maniobra son estrechos, pero hay que intentar lograr que cuando menos los estados no reciban menos recursos que lo que recibimos el año pasado. ¿Es necesario que haya una ampliación de la capacidad de acción que tienen los gobiernos estatales? Sobre todo, Guadalupe, porque enfrentamos un año muy difícil. En 2020, el desajuste presupuestal que tuvimos para enfrentar la emergencia sanitaria fue enorme. Los estados tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas, hacer toda una serie de estrategias en cuanto al manejo presupuestal para poder solventar el costo de la pandemia. No hemos recibido, en ese sentido, apoyo de la federación. Imagínate tú si después de este año tan difícil se nos viene el presupuesto del año que entra, en el caso de Jalisco, con 6.5% menos en términos reales de participaciones. Pues sería un golpe terrible. No es un golpe al gobernador, a nuestro gobierno. Es un golpe a los jaliscienses. Y en este caso, lo que queremos es dejar en claro que somos conscientes, insisto, de que hay un margen de maniobra estrecho, pero lo que pensamos, lo que consideramos, es que si el presupuesto en términos reales, el presupuesto global de la federación, está creciendo en la propuesta que están presentando, 0.3%, o sea, poquito, pero tiene un crecimiento, no podemos permitir que se genere un boquete presupuestal para los estados de este tamaño, como el que te digo de Jalisco, del 6.5% menos respecto al año pasado. Había la idea de que una vez que Morena y López Obrador estuvieran en el poder, habría una tendencia más federalista, y sin embargo estamos viendo que por lo menos en lo fiscal la tendencia es centralista. ¿Qué piensa usted de eso? Pues que son señales preocupantes, Sergio. Coincido en que lo personal, conociendo al presidente López Obrador, sabiendo la lucha que él dio, inclusive cuando fue jefe de gobierno, precisamente en el mismo sentido, para que le permitieran en ese momento a la Ciudad de México tener los recursos para atender los problemas y las demandas de sus ciudadanos, pues me parece de llamar la atención que hoy esa idea o esa postura parece haber cambiado. Este país se construye de sus partes, Sergio. Nosotros queremos mantener la cohesión y la unidad nacional, pero no podemos hacerlo cuando lo que vemos es una tendencia a concentrar los recursos, a dejar sin herramientas para hacer su trabajo a los gobiernos estatales, y todavía mucho peor a los gobiernos municipales, porque nos hemos concentrado en el debate sobre los estados, pero lo que le está pasando a los municipios es doblemente grave, los están dejando sin lo más indispensable para poder cumplir sus funciones. Bueno, en el paquete fiscal se eliminó hasta el Fortage, es decir, el fondo para capacitar y fortalecer a las policías municipales. Entonces, creemos que es momento de hacer una reflexión en esa lógica, en una lógica precisamente federalista, no solamente de extender la mano y pedir más recursos, sino de plantear que en un escenario de restricciones presupuestales se tiene que fortalecer la idea del federalismo que nos da cohesión y sentido como país. Gobernador, hemos escuchado del presidente López Obrador que la federación no podrá transferir más recursos a los estados, pero que van a ayudar en la medida de las posibilidades. ¿Ustedes se van a conformar con esto de nuevo en caso de que así se les responda? A ver, creo que se pueden encontrar fórmulas, Guadalupe, que nos permitan resolver el desajuste que se está planteando en este paquete que se envía al Congreso. Es decir, lo que tenemos primero que ver es hasta dónde puede generarse un margen de maniobra respecto a lo que es la bolsa participable. Porque en efecto, ahí es donde está parte del debate. El presidente dice, no, pues es que les damos lo que les corresponde por fórmula. Lo que pasa es que hoy la bolsa participable se hizo muy pequeña y siempre ha habido mecanismos. Bueno, este mismo año se redujo, se redujeron, perdón, las participaciones, pero se compensaron a través de lo que es un fondo de estabilización. Lo que queremos saber es cuáles son los mecanismos con los cuales se puede compensar esta caída en las participaciones y en las aportaciones, que digamos son los dos rubros en el caso de la enorme mayoría de los estados más graves. ¿Cómo se pueden compensar a través de distintos mecanismos? Si hubiera alguna fórmula para que, por ejemplo, se pudiera hacer algún proyecto de infraestructura, aunque lo hiciera la federación, pues creo que podría ser una ruta viable. Es decir, no se trata tampoco de tener solamente más recursos para ejercer directamente desde las entidades federativas. Se trata de que se puedan atender los problemas de los estados. Ese es el tema de fondo. Ya sea que lo ejerza un nivel de gobierno u otro, creo que el tema de más profundidad es que cada nivel de gobierno pueda cumplir con sus funciones básicas, que si ahora tenemos más responsabilidades, por ejemplo, en el tema de salud, pues nos están dejando toda la responsabilidad de nosotros, nada más que sin más dinero. Al contrario, con menos recursos. Eso es lo que se tiene que discutir y salirnos de esta trampa de estar pensando que lo que estamos haciendo los gobernadores es extender la mano para pedir más dinero. Pues a ver, los recursos de este país se generan en los estados, se generan en el territorio, y lo que estamos planteando es que haya simplemente una distribución justa y equitativa de los mismos. Señor gobernador, ¿realmente pueden hacer algo los gobernadores que están en la alianza federalista, que son una minoría, y frente a un gobierno federal que tiene más poder que ninguno desde los tiempos del viejo PRI? Podemos hacer muchísimo, Sergio. Y lo más importante que podemos hacer es levantar la voz, evitar que en este país se genere un silencio que condene a México a quedarnos atorados en las circunstancias en las que estamos. A mí me parece que cuando tú estás viendo que hay una afectación a tu estado y no levantas la voz y guardas un silencio cómplice y agachas la cabeza y no dices nada, pues estás cometiendo un acto de irresponsabilidad desde mi punto de vista terrible. Entonces, primero, el levantar la voz y el hacerlo con respeto porque esa es la otra. No estamos peleando. Estamos planteando una ruta de soluciones. Queremos proponer cómo resolver este problema. Lo que creo que está haciendo la Alerta Federalista es justamente ser esa voz en medio de un momento en la vida política nacional en la que pareciera que muchos actores han preferido guardar silencio. Cada estado tiene su lógica y yo respeto a mis colegas gobernadores, pero creo que en este momento defender los intereses de nuestras entidades federativas es nuestra responsabilidad básica como gobernadores de nuestros estados. Enrique Alfaro, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Gracias por hablar con nosotros. A contrario, gracias a ustedes. Saludos. Buenos días. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que...